buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me estén viendo este vídeo está dedicado con mucho amor y respeto para el canal de claric espero que les guste este videíto cómo se prepara o cómo preparo yo la menestra de lentejas en mi país ecuador espero que les guste este vídeo disfrútenlo padrino guillermo especialmente para usted buen provecho padrino aquí voy a preparar las lentejas acá ya tengo remojando tres tazas de lentejas media cebollita que acabé de picar un cuarto de pimiento que también hay que picarlo chiquitito y eso tengo que poner a hervir con un poquito de ajo y un cubito magui eso es todo después les mostraré cómo queda las lentejas padrino guillermo para usted jajaja las lentejas ya en alumbre para que se coza ya tiene toda la cebollita el pimiento caldito de pollo un poquito de ajo tiene todo sazonado de ahí hay que esperar que estén cuando ya estén las lentejas le agrego un poquito de mantequilla y así es como hacemos las lentejas una menestra de lentejas aquí en mi país ecuador y vamos a ponerle un poquito de mantequilla a la menestra de lentejas otros le echan las ponen a cocinar las lentejas con verde en cuadritos yo creo que es por el sabor de las lentejas también le echan cilantro o hierbita también le echan aquí vamos a proceder a desmenuzar para la menestra de lentejas así que padrino guillermo para usted después le enseño el plato terminado para hacer con una menestrita de lentejas una carne frita con arrocito mmm quedará rico buen provecho padrino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!